¿Qué opinas de los copyrights? ¿Qué opinas de los copyrights? ¿Qué opinas de los copyrights? Los créditos de quien lo hace, que no lo puede usar para hacer otras obras, que de pronto, o sea, bueno, tienen varias condiciones, pero entonces yo pienso que tiene que haber un equilibrio ahí. Porque igual, o sea, igual las carreras, o digamos, las formas de trabajo aún que se mantienen con la parte creativa, pues lógicamente no pueden llegar a regalar su trabajo, todo su trabajo y hacerlo libremente, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero sí encontrar también un punto en el que se produzca también para compartir, en el que se produzca como hay gente que ya está produciendo música libre. Entonces se produce música libre, la subí a internet, y así se da a conocer. Y después entonces venden un CD y un álbum donde ya la gente los ha conocido por música gratis, pero el álbum ya lo venden. Lo venden barato, pero lo venden. Entonces, por ejemplo, hay gente que se está produciendo, se está dedicando a hacer eso, por ejemplo, hay otros que se están dedicando a hacer premixes. Entonces cogen videos de muchas cosas. Uno se supone que por derechos de autor uno puede usar como hasta 5 segundos de video, es algo así, una cifra, no me acuerdo. Pero entonces cogen este pedacito y lo usan y crean un video más grande. Entonces ya hay cosas que se están produciendo para eso. Entonces, entonces, ese es el equilibrio al que me refiero. De pronto, saber producir para compartir, pero también saber producir para la parte comercial.